Juguito de Cuco está en la ciudad de Trelew, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Carla, Nicolás, amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos una vez más. Seguimos recorriendo la provincia de Chubut, seguimos en este caso en Trelew, un lugar realmente con mucha historia. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Primero quiero saber cómo están, cómo me está recibiendo, cómo llega todo. Perfectamente, perfectamente. Perfecto te recibimos. Bueno, Nico y Carla, aquí estamos en un día nublado, con mucho viento, inclusive hay pronóstico de lluvia, pero mirando para el horizonte, mirando los costados, no creo que vaya a llover, pero está nublado, la temperatura está en 18, 20 grados, cuando ahí este viento se levanta un frequito, por eso la campera. Pero les había hablado de un programa muy especial. Hace 40 años, el 22 de agosto de 1972, se transcurrió, se realizó, pasó algo aquí muy grave, muy, muy grave, que tiene que ver con una tragedia, con la masacre de Trelew. Así fue denominada, estamos en el aeropuerto, en el ex aeropuerto de Trelew, donde tiene que ver esa historia, tiene que ver parte de esa historia y de lo que ocurrió, bueno, tiene que ver con este lugar. Y hablaremos también, por supuesto, de qué fue lo que pasó, porque hablando con mucha gente grande me dice, sí, yo escuché hablar de la masacre de Trelew, escuché hablar del Trelewazo, pero no sé bien qué pasó. Y gente joven por ahí también, bueno, que no ha leído, por ahí que no se ha informado y que no sabe todo, no termina de saber bien la historia. Tenemos un programa muy especial, diferente por ahí, distinto a los móviles habituales, porque hoy tenemos un programa con mucha historia. La historia no es buena ni mala, la historia es historia, y es bueno aprenderla, es bueno conocerla para saber, para que muchas cosas no se repitan, para que se respeten los derechos humanos. Y aquí dentro, ya no funciona más hace tiempo el aeropuerto, sino que funciona un espacio para la memoria, un espacio realmente con muchos recuerdos, con mucho que tiene que ver con la historia de todo esto que les estoy haciendo mención. Vamos a tener, por supuesto, un programa o un móvil dedicado en gran parte a lo que ha ocurrido aquí hace 40 años y lo que ocurre ahora con este lugar. También, por supuesto, hablaremos de los trabajos que se hace aquí, los trabajos que hace Linda en este lugar. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes, mis amigos. Estamos en la provincia de Chubut, estamos en Trelew, un lugar espaciado, alejado un poquito de las afueras de la ciudad, muy espacioso, con mucho viento. Aquí se puede ver, inclusive, ahí encima está la torre de control. Esto, reitero, era un aeropuerto. Hasta el año, si no me equivoco, 79 funcionaba como aeropuerto. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Amigos, ajustense el cinturón de seguridad porque empieza vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo.